Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Hace mucho tiempo que no nos vemos Estoy aquí para para felicitaros las navidades y el año que viene que sea un año feliz, un año bueno que os toque la lotería, que os encontréis novia o novio y que lo paséis muy bien y que seáis felices aunque realmente sin ponerlo muy extenso la felicidad no existe o sea, no va a ser serio ¿Quién es feliz todo el año? Es imposible Si nos vamos al fútbol, tú eres de un equipo de fútbol, el que sea ¿Eres feliz cuando gana tu equipo? El más feliz del mundo, pero ¿y cuando pierde? Con lo cual, al cabo del año, si tu equipo pierde 5 veces 5 días ya no eres feliz Por lo tanto, eso de decir, soy feliz eso de tonto, es un poco de gilipollas diría yo feliz no se puede ser feliz 365 días del año ¿Quién es feliz? El que ha sido más días feliz que infeliz, eso es lo que yo os deseo que de 365, pues que seáis felices 200 o 250 Más no O sea, no queréis ser abusones ¿Habéis entendido lo que os quiero decir? No, aparte del cariño lo digo Que tengáis muchos días más días felices que infelices Eso es lo que os deseo Y nada más Si estáis muchos días felices porque estáis bien, no os duele nada Había un anuncio aquí en la televisión española hace muchos años La mayoría de tonto no había nacido Decía maestro ¿Qué es la felicidad? Y decía el maestro Hijo mío, la felicidad es la ausencia del dolor Y es que anunciaban unas pastillas No me acuerdo si era aspirina O cal Algunas cosas de esas Entonces, si la ausencia del dolor Significa que seáis más felices Yo os deseo que seáis felices Muchos más días Que infelices ¿Me habéis entendido, no? Partiendo de ese rollo ya patatero Que ya Ya estamos el año que viene, ¿vale? Ya estamos el año que viene Y vamos a hablar de otras cosas También os tengo que decir Esto sí que me duele decirlo Porque Chicos Héctor Trae un pimpinero Son buena gente Pero son malos empresarios A mí no me han pagado nunca Ni un duro Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Yo ya estoy jubilado Entonces Me tengo que sobrevivir a este mundo De economías alternativas Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Mirad a lo que me dedico Esto es para ver si saco cuatro perras No me dan nada por ello Es un velencito de madera Hecho con estas manitas Esto es una cajita, ¿ves? Por ejemplo, para meter Cosas En fin Esto es Por eso no he salido en el canal En todo el año Porque como no me pagan nada He dicho, hombre, pagadme algo No, no, no El no, el no, el no Me parece nada uno que yo me sé Con el no, el no, el no Total, que yo he salido perjudicado Y por eso me he tenido que entretener En estas cositas Por eso cuando me decían ¿Quieres decir algo? Digo, no Ahora el que dice no soy yo ¿Ahora por qué lo digo? Porque me han soltado la pasta Y si no me sueltan la pasta No digo nada Hasta ahí puedo leer Como decía en el 1, 2, 3 Bueno, y de otra cosa Que esto ya Más que una felicitación de Navidad Parece un sindicato Pidiendo dinero Pero bueno Vamos a hablar De lo mejor del año Yo así de cabeza Porque como a mí no me pagan ni nada Ahora me han dado algo Pero no te has mandado mucho Pues entonces me lo tengo que inventar Continuamente Y entonces me voy a inventar El año pasado El canal Rando No le ha pasado Ha hecho una cosa muy interesante ¿Os acordáis De Petronilo Fino Observador? ¿Os acordáis? Pues eso está muy bien Lo que pasa Que como son más vagos Que no voy a decir que Para que no se mosque nadie Solo lo han hecho un día Digo, chicos Hacernos por lo menos Una vez al mes Pues no Una vez Yo les he dicho Que eso está bien A mí me ha gustado ¿Qué opináis vosotros? No lo sé A ninguno le ha gustado más Otra cosa del año Pues es que tampoco Tengo yo la memoria Ya estoy mayor Pero Pues han hecho cosas muy buenas Unos errores muy buenos Ha habido colaboraciones Muy interesantes Vosotros No sé si en España Veis El Hormiguero Ahí en El Hormiguero Hay dos chicos Uno se llama El Doctor ¿No? El otro es Uno que hace de Rajoy Algunas veces en El Hormiguero Y es guionista también Y fueron un día con Tragón Y hicieron un programilla Bastante interesante Y la anécdota más importante Y más descacharrante Vuela que contó el Doctor Porque el Doctor De verdad Trabaja en un hospital Entonces el hombre dijo Que había ahí un tío Con una bombilla Metida en el culo Yo no me lo creía Y me dijo No, no Que es verdad Y que no sabía por qué Dime Pero hombre ¿Cómo no sabes por qué? En fin Esa anécdota Os acordaréis A mí me ha gustado Eso de que hagan Colaboraciones Está bien Siempre Pueden hacer un intercambio De pareceres Unos con otros Y aquello de la bombilla En el culo Fue extraordinario Para mí Una de las anécdotas Del año Dentro del canal Evidentemente Otra cosa muy interesante Que ha habido este año Bueno, interesante A mí tampoco Es que me interesa demasiado El final de Juego de Tronos No tiene nada que ver Con el canal Pero tiene algo que ver Porque han metido también Algún error Y alguna cosa Con el Tronos A mí no me gustó Como acabó Yo era fan De ese tío Que va en un caballo Que parecía un cadáver Era el jefe de los malos Que no sé cómo se llamaba Pepe no sé qué Ese era el que tenía que haber ganado El tío malo El tío canalla El asesino El muerto En general El muerto Que son los que ganan siempre Porque la vida Es una batalla Y tú siempre la vas a perder Hay gente que dice Oh, ese tío Tiene 100 años ¿Y qué? Caerá Caerá Entonces la batalla Contra la muerte La pierde siempre Siempre ganan ellos Siempre ganan la muerte O ellos O ellas O quien sea No sé si tendrá género La muerte Bien Entonces tiene que haber ganado El muerto Los muertos ¿Quién ganó? Pero ¿Quién ganó Un Juego de Tronos? Me vas a perdonar Que diga El más tonto De toda la cuadrilla El tío más tonto Que no hacía nada Más que mirar Con los ojos Ya está Ese fue el que ganó Entonces a mí El final del Juego de Tronos No me ha gustado No me ha gustado Y punto pelota Y hasta ahí puedo ver Bueno y otra cosa También podemos hablar Pues algo de deportes Por ejemplo Mi equipo Mi equipo es el Rayo Vaticano ¿Y qué ha pasado este año Con el Rayo Vaticano? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo voy a ser feliz? Si es que no puedo ser feliz Lo que decía al principio Yo no puedo ser feliz Porque mi equipo Perdió casi todos los partidos Entonces todos los días Era un desgraciado Porque perdía Y bajó a segunda división Y ahí estamos Luchando en segunda Para no bajar a segunda B Que esa también es cojonuda Entonces yo sigo Y ser feliz No puedo ser feliz ¿De qué me sirve a mí Tener dinero Tener amor Tener hijos buenos Si mi equipo pierde No puedo ser feliz ¿Comprendéis la jugada? Que es que la felicidad No es un estado continuo Día sí Día no Rato sí Rato no Marca tu equipo un gol Y qué felicidad Te empata el otro Qué desgracia ¿Habéis comprendido, no? No creo que haya Más explicaciones El entrenador que tenemos En el Rayo Vallecano Si seguís el canal ¿Qué son los calvos? ¿Los calvos son malvados? ¿Sí o no? Si los calvos son malvados Y parece ser que Traun y Pimpenelo Lo están demostrando continuamente Traun, Pimpenelo se defiende Y dice No, los calvos, no Los calvos hay buenos Déjalo de tontería Calvos no hay ninguno bueno ¿Quién es calvo? Paco, géme El entrenador del Rayo ¿Y qué hace con el Rayo? Nada Está ahí En los últimos ¿Por qué? Porque es calvo Punto pelota El Rayo tiene que coger Un entrenador con pelo Coño Y se lo dije el otro día A Presa Que es amiguita mío y tal Digo, coge un entrenador con pelo Si puede ser con melena O sea, Guti Mira Guti Con melena Ganando en el Almería El calvo Malo Persona Y entrenador Bueno, yo creo que ya con esto Hemos repasado un poquito Tampoco hay que no nos llame mucho Porque vos lo decís Va a ser tío pesado El tío viejo Ese asqueroso Tío feo Ese Entonces Bueno Voy a resumir La Navidad ya os la he felicitado Pues os la felicito otra vez Hombre Como no me cuesta Os la felicito otra vez Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Que tengáis una despedida de año cojonuda Que os emborrachéis a tope A tope Que los reyes A los que creéis en los reyes Que os traigan Todo lo que pueda ser y más Y a los que no os creáis en los reyes Porque os traigan ya lo he dicho Siempre una M grande Ya está ¿Qué más? Pues Estoy Intentando Ya llevo intentándolo muchos años Pero El problema es que vosotros crecéis más Que mi dinero Cuando teníamos 500.000 suscriptores Pues tenía que tener 500 millones de euros Para daros a cada uno mil Pero es que ahora resulta que sois 670.000 Con lo cual ahora necesito 670 millones de euros Para daros mil a cada uno Y tenía 3.500 Si me dan algo por este Belén Que a lo mejor me dan 50 euros Y por la caja Otro 50 Pues ya tengo 3.000 500 euros Quiere decirse que yo calculo Que en unos 7.000 años Tendré dinero Para daros los mil euros Que os debo Porque lo siento mucho Si me queréis demandar Me demandáis Y si no pues yo que sé Yo que sé Yo que sé Tanto algo si queréis Pero dinero Ni un duro No vais a ver ni un duro O sea Olvidaros de los mil euros Yo sigo insistiendo O los daré cuando los tenga Pero el problema es que crecéis más Lo que tenéis que hacer es borraros 670.000 del canal Pero bueno Y si quedan dos o tres Pues a eso sí les puedo dar mil euros Pero si no Pero ¿Qué tipo de mensaje es este? Pues un mensaje subliminal Una cosa subliminal Para decir Coño me borro Y los que queden Si quedan dos Para eso sí tengo Tengo 3.700 euros No tengo más ¿Vale? Ahora en serio Felicidades de verdad Que os paséis el año bueno Que os toque la lotería Que tengáis trabajo Salud Dinero Amor Que liguéis A barullo Y que os acordéis de nosotros Que estamos aquí trabajando Un día y otro día Y otro día Y nada más Estamos aquí en Navidad Como observaréis Un velencito Una flor de Pascua Que se vea que es Navidad Estamos aquí el día de Nochebuena De 2019 Y espero que el año que viene Por el mismo día O un día antes O un día después Lo sigamos viendo Que sigáis viendo el canal Y que os guste todo lo que hacemos ¿Vale? Lo mío me da igual Que os guste Que no Pues tampoco lo hago Para que os guste Lo hago para recordaros Que el mundo sigue dando vueltas Y estamos aquí los mismos Del año pasado Y eso es bueno El día que no estemos Será malo Un beso Y un abrazo Y lo que queráis Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!